¿Sabía usted que aproximadamente el 10% de la población mundial es zurda? ¿Qué tal si le decimos que ellos son, por ejemplo, más emotivos y sensibles? Pero si eso ya lo sabía, seguro este dato le sorprenderá. Resulta que la mitad de los últimos 14 presidentes de los Estados Unidos son o han sido zurdos. Y es que en la historia ha habido una gran cantidad de zurdos quienes han alcanzado la fama, ya sea por su alto performance en el deporte, en la ciencia o en la política. Y ahí, la zurda mágica de Maradona. Una que se estiró hasta la mano de Dios. En las artes, la mágica izquierda de Leonardo da Vinci creó la Mona Lisa, La Última Cena o El Hombre del Ditruvio. Beethoven, en cambio, nos trajo la quinta y la novena sinfonía. La política también tiene zurdos emblemáticos. Napoleón Bonaparte y Obama son solo dos de ellos. Otro de los zurdos más emblemáticos de la historia es el guitarrista Jimi Hendrix, quien con su izquierda prodigiosa nos transportó con su música. En este club también encontramos a Marilyn Monroe, Charles Chaplin o Paul McCartney. Y quien se hizo zurdo, sin serlo de nacimiento, fue Rafael Nadal. Él, después de recibir un consejo de su entrenador, decidió perfeccionar su mano izquierda. Hoy quizás, el mejor tenista de todos los tiempos.